Hola, yo soy Mara. Hola, soy Gonzalo. Y yo soy Pablo. Vamos a estar presentando este fin de semana en el foro Casa del Lago dos espectáculos de circo contemporáneo. El viernes 20.30 y sábado y domingo 7.30. Los chicos van a presentar su espectáculo que se llama Máquina de Agurios. Máquina de Agurios es un espectáculo que surge a partir del intento de fusión de los lenguajes de danza contemporánea y malabares. Y básicamente trata de la relación de una pareja y sus formas de dialogar y relacionarse en la escena. Con un acercamiento sincero, esta obra la venimos trabajando hace un año en Buenos Aires. Nos dirige acá el señor Pablo Perazzo. Los dos espectáculos van a ir en una misma noche. Así que van a pagar una entrada por dos espectáculos. Y Pablo les va a contar sobre qué se trata su espectáculo. Mi espectáculo se llama Palindrom. Son las palabras que se leen de derecha a izquierda y izquierda a derecha igual, como ajá. Y habla justamente haciendo referencia al título de la dualidad o polaridad del hombre en su continuo proceso de cambio y transformación a través de técnicas de manipulación de objetos, danza y teatro. Así que los esperamos este fin de semana para ver estas dos funciones. Y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, en las de los chicos. Los esperamos este viernes a las 8.30, sábado y domingo 7.30, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago de la Universidad Veracruzano. ¡Gracias!